F.I.T.E.S. F.I.T.E.S. Te envío poemas de mil puños y letras Te envío pociones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Sentimiento Juliana Mio Evidios No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en Antumarbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Sabes Que mi corazón Está colgando en tus manos No, 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 no Cuidado, mucho cuidado Juliana yo te digo Me tienes en tus manos Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en Antumarbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y te dirás presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos